Buenas tardes compañeros, hermanos de los diferentes pueblos que nos acompañan en esta asamblea del Congreso Nacional Indígena, con el permiso de cada uno de ustedes, con el permiso de los hermanos de la Comisión Provisional del Congreso Nacional Indígena, vamos a hacer la inauguración de esta asamblea del CNI. Esta asamblea es el resultado de los últimos momentos en que nos hemos reunido, a partir del quinto Congreso Nacional Indígena que tuvimos en octubre, ahí surgieron algunas tareas, algunos trabajos, algunas propuestas, en octubre nos volvimos a reunir en diciembre con otras tareas específicas y ahí fue el acuerdo de que hoy tendríamos que volvernos a reunir para realizar ahí algún trabajo que pues como en cada comunidad lo teníamos planteado, íbamos a realizar. Esta asamblea es muy importante para nosotros como pueblos indios de México, es un momento histórico que vamos a dar una palabra a la nación, ya durante todos estos años, 20 años del CNI que nos hemos encontrado, nos hemos reunido, hemos visto y se ha expuesto todo el dolor, toda la destrucción, todo lo que está sucediendo desde con nuestros territorios, nuestra organización comunal, las asambleas, toda esta problemática que vivimos día a día, todo eso ha salido y hoy estamos reunidos para que tomemos decisiones que nos ayuden a enfrentar toda esa problemática. Este es un momento importante, histórico como lo mencionaba, hoy en estos días vamos a estar realizando estos trabajos y dentro de toda esta actividad que se va a estar realizando va a haber la participación de cada uno de ustedes, va a dar su palabra y bueno con este, en este momento vamos a hacer esta inauguración formal de esta asamblea del Congreso Nacional Indígena. Para esto tenemos a la Comisión Provisional, están los hermanos de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y bueno vamos a iniciar con la presentación, ahorita vamos a pedirle a nombre del CNI a la compañera Maribel del pueblo Popoluca que pudiera hacer esta presentación a nombre de esta Comisión Provisional del CNI. Adelante compañera. Bueno pues, buenos días a todos y a todas, pues el día de hoy es un día importante para todos los pueblos quienes estamos nuevamente reunidos el día de hoy, que llegamos e hicimos ese esfuerzo de llegar el día de ayer para trabajar, empezar los trabajos el día de hoy y el día de mañana, verdad que pues son días importantes, entonces pues saludo también y agradezco a nombre de mis compañeros de la Coordinación Provisional del CNI, pues nuevamente que aquí los hermanos, nuestros hermanos mayores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues nos están abriendo nuevamente las puertas de su casa para poder nuevamente reunirnos y acobijarnos entre pueblos y poder hacer los trabajos que hemos pensado y que se han determinado desde diciembre, desde octubre, perdón, y hemos ido avanzando con estos trabajos y entonces pues sólo eso decir, agradecer nuestro esfuerzo de cada uno de nosotros, pues es una tarea importante que hemos venido a hacer nosotros, los representantes, los delegados, los concejales que ya fueron nombrados desde sus pueblos y que han venido y pues toda esa tarea que tenemos de trabajo de hoy y de mañana, pues sólo decir que pues bienvenidos a todos y bienvenidos también a todos los hermanos, las bases de apoyo, la comandancia general, a todos los hombres y mujeres que estamos reunidos el día de hoy, a los medios libres y pues qué más decir pues todo este esfuerzo que hemos hecho, pues enhorabuena compañeros y compañeras, pues estamos iniciando y inaugurando nuestro evento y pues a ponernos con mucha voluntad, verdad, para hacer estos trabajos el día de hoy y de mañana y pues sólo eso, bienvenidos a todos y a todas y aquí en nuestra casa y en la casa que nos abre las puertas para cobijarnos. Gracias. Muchas gracias a nuestra hermana Maribel del pueblo Popoluca. A esta inauguración también se había hecho la invitación a la viuda de don Félix Cerdán de Morelos, por cuestiones ahí personales y de salud, no es posible que nos acompañe, pero envió una carta ahí enviándoles un mensaje y ahorita la compañera Betina va a hacer lectura de esta. Buenas días a todas y todos. Tewixtla, Morelos, a 23 de mayo del 2017. Hola compañeros y compañeras del EZLAN, soy Emilia Aurora Sosa Marín, compañera de Félix Cerdán Nájera. Les agradezco mucho la invitación que me hacen, pero por causa de salud no me es posible acompañarlos. Créanme que me daría mucho gusto poder estar con ustedes, pero no puedo. Espero que en otra ocasión pueda estar con ustedes. Quiero agradecerles el apoyo brindado cuando Félix estaba enfermo, sus palabras y apoyo nos llegaron por medio de unos compañeros. Les expreso mi más sentido apoyo en la lucha, ya que desde donde me encuentro nos sumamos a esta lucha constante por ese cambio, esa utopía que constantemente le decían a Félix que no se lograría, donde hoy observamos a más compañeros uniéndose, despertando de esta realidad en la cual nos encontramos, de la cual ya estamos cansados, enojados, en la cual seguimos diariamente para conseguir ese cambio, ante tanta corrupción en nuestro alrededor. Es un camino largo por recorrer, pero no perdamos esa fuerza, unión, solidaridad y compañerismo. Les envío un gran abrazo, esperando poder encontrarnos pronto, recordando que la lucha sigue y en ella estamos presentes hasta el final. Emilia Aurora Sosa Marín. Muchas gracias, Betina. Esta es la palabra de la hermana ahí de Morelos, viuda de don Félix Cerdán. A esta asamblea se hizo la invitación también a algunos otros pueblos que por algunas circunstancias, la misma problemática que ellos enfrentan, a veces no había habido la oportunidad que estuvieran participando y hoy nos acompañan, ahí durante estos 20 años del CNI, de este caminar por toda la República, nos hemos encontrado con muchos y en este tiempo nos seguimos encontrando con más pueblos y están invitados a esta asamblea, ahí les pedimos que sean receptivos de esto que se va a estar comentando, tal vez para algunos suene algo diferente, algunos temas que se van a estar tratando en las mesas, pero tenemos algo en común, toda esa problemática que hemos estado relatando durante los últimos 20 años y por eso también que sean bienvenidos esos pueblos que a lo mejor ahí algunos es la primera vez que nos acompañan en esta asamblea, pero sean bienvenidos a este congreso, a esta asamblea y pues estaremos ahí trabajando de forma coordinada, ahí en tareas que nos esperan para más adelante. Y bueno, para continuar con el programa de esta inauguración, le pedimos a los hermanos de la comandancia general del ZLN, que pudieran pasar aquí al frente, que nos van a dar un mensaje. Adelante hermanos. Ahí ya la comisión encargada de abrir el espacio, si nos hacen favor. Gracias. 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 Si hay la necesidad de otro micrófono, ahí está el… al lado Oscar, si nos da su favor. Adelante hermanos. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en el mundo. Queremos verdad y justicia para Ayotzinapa. Nuestro apoyo y solidaridad para el hermano pueblo wixárika. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. Aquí estamos para continuar, seguir hasta el final de lo que hemos acordado como Congreso Nacional Indígena. Y así que entonces, salgamos como pensamos, como queremos para este pueblo y quizás un ejemplo para el mundo. Bienvenidos nuevamente, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Yo me llamo Defensa Zapatista, solo les quiero decir, no tengan miedo, no se desanimen, solo gracias. Buenos días, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Pedro y solo les quiero decir, sigan adelante y no se rindan. Gracias conmigo. Gracias. 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 Agradecemos la participación de los hermanos de la Comandancia General del Ejército Zapatista y vamos a continuar con el desarrollo de esta inauguración y como información general, queremos comentar que hasta el momento tenemos 496 delegados, invitados por el CNI 296, concejales tenemos 56, lo que nos hace un total de 848 compañeros que nos acompañan ya en esta asamblea, en el entendido que estamos iniciando y todavía esperamos que siga llegando más gente por la tarde, noche, incluso el día de mañana. Hasta el momento tenemos registradas 58 lenguas de 58 pueblos de los 32 estados de la República Mexicana, también tenemos gente de tres países que son Dakota, Lakota, de Arizona, Apache, tenemos de Guatemala, MAM y Canjobal, también tenemos ahí compañeros de Chile. Esta es la información hasta el momento de cómo está la asistencia a esta asamblea, vamos ahorita a dar ya como indicaciones generales de cómo se va a estar desarrollando los trabajos durante estos días, pero antes de que pudiera pasar a ese punto también queremos hacer la mención del maestro Pablo González Casanova, que nos hace el favor de acompañarnos, el hermano ahí durante muchos años, nos ha dado ahí luz elementos como para poder entender la realidad y los momentos tanto del país como toda la problemática que está sucediendo en el mundo. Don Pablo, muchas gracias. Dentro de estos datos de la asistencia de los delegados invitados, mencioné en cuanto a las personas, los hermanos que han llegado de otros estados, me comentan que hay una lista aparte, hay que se ha estado conformando de los delegados de Chiapas, que todavía no acaba de integrarse, pero todavía ahí es como un buen número de compañeros que nos acompañan de diferentes pueblos y regiones, por eso no los mencioné y ahorita me pasan este dato. Bueno, así en términos generales, esta es la asistencia que tenemos, vamos a ver cómo se encuentra en estos momentos el número de personas que tenemos en esta asamblea y vamos a pasar a la información de las mesas que se van a estar desarrollando. Tenemos tres mesas de trabajo, que una va a estar aquí en el auditorio principal, otra va a estar la mesa dos en la capilla, la mesa tres en el auditorio de la entrada, ahí van a estar estas mesas, en los gafetes se les anotó un número, ahí en la parte de atrás tienen los números y ese número indica la mesa en que van a estar participando, ahí tenemos delegaciones amplias, algunos vienen 15, 20 compañeros de diferentes pueblos, ahí para que no solamente todos se queden en una mesa, que pudieran estar distribuidos. Y bueno, ahí vienen los números en cada uno de los gafetes de ustedes, en las mesas se van a estar discutiendo los mismos temas y los temas que se van a estar exponiendo en estas mesas, un primer tema va a ser propósitos y estrategias del Consejo Indígena de Gobierno. El otro punto es funcionamiento y organización del Consejo Indígena de Gobierno. Un punto más es vinculación del Consejo Indígena de Gobierno con otros sectores de la sociedad civil. Y bueno, como último punto dentro de esta discusión que se va a estar dando, es el nombramiento de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Esto es así en términos generales, cómo van a estar las mesas, la distribución y las indicaciones que nos dan los compañeros, es que estas mesas van a ser cerradas, ahí solamente van a estar discutiendo los delegados e invitados, delegados y concejales. delegados y concejales van a estar ahí en esa discusión de las mesas y van a estar, y los invitados pueden estar también presentes, hay invitados de pueblos, pueden estar también presentes en las mesas de trabajo. Van a ser mesas cerradas, nos dicen que no se va a poder grabar y tampoco se va a poder tomar fotos. Grabar ni fotos. Y bueno, ya como información general, sobre todo para los medios de comunicación, mañana alrededor de la una de la tarde, que se vayan haciendo presentes, en la mañana vamos a hacer una plenaria cerrada, con puros delegados e invitados de los pueblos, terminando esta plenaria que vamos a tener con los pueblos, a partir de la una de la tarde, ahí sí pedimos que vayan llegando los medios de comunicación, porque va a ser una plenaria abierta, y en esta plenaria abierta se va a hacer la toma de protesta del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, y también se van a estar ratificando los acuerdos a que lleguemos en esta asamblea. Esta plenaria final, plenaria abierta, va a estar con la posibilidad de que se pueda grabar, que puedan estar ahí todos los medios de comunicación, solamente esta plenaria abierta a partir de la una de la tarde.